Hola a todos, yo soy Dami y Dami y Ganko, hoy prefieres llamar y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo el episodio número 29 de Pokémon Añil 2.0 Random Lock. El episodio anterior fue un episodio catastrófico, perdimos no a dos sino a cuatro Pokémon, también perdimos a Kevin, un Haxorus y además a Wolf que era ya un Magmortar que de hecho habíamos evolucionado en el episodio anterior. Tuvimos muy mala suerte, demasiada mala suerte con ese Scyzor con cuerpo horneado, pero bueno, son cositas que pasan en un Random Lock, ¿no? Y bueno, el día de hoy como os comenté al final del episodio anterior, lo que vamos a hacer es dejar todos los Pokémon que tenemos preparados, vamos a ver las rutas que nos faltan y atrapar las rutas que nos faltan, además también importante de lo siguiente. Me acabo de dar cuenta de que en esta zona venden piedras, ¿qué ocurre con esto? Mirad qué piedra tenemos aquí, ¿vale? Esta la voy a comprar, ¿y por qué? diréis, pues, y también voy a comprar una piedra agua, ¿por qué? porque tenemos dos Pokémon que pueden evolucionar con piedra. Tenemos a Filetito, Pokémon que al principio estaba muy, pero que muy bien, y que si lo evolucionamos con la piedra, contaría cómo revivirlo, por así decirlo. O sea que es un poco, digamos que puede parecer un poquito como jugarse el juego en modo fácil, ¿vale? O pasarlo, bueno, más que pasarlo en modo fácil, hacer una triquiñuela, la verdad, las cosas como son, pero, no sé por qué coño he puesto a Fionitrix de primeras, la verdad, pero la verdad es que vendría bien simplemente por y para tener lo que viene a ser más Pokémon preparados de cara a la liga. Por cierto, otra cosita que vamos a hacer es, primero, atrapar en esta ruta, ¿ok? Aparte de atrapar en esta ruta, vamos a ir a hablar con Don Prodigio, y le voy a ofrecer a Silveon, ¿por qué? porque Silveon es un Pokémon bastante interesante, y a lo mejor nos puede dar algo, digamos, mejor, ¿vale? Dice que es un Pokémon bastante bueno, no es un Chinchou ni de coña, pero eso sí, como sea un Pokémon mojón, es Cavalier. A ver, si tiene cuerpo horneado, este era guay, si no, es Cama Especial. ¿Sube la defensa si sufre algún cambio de estado? Bueno, a ver, no está mal, erupción de ira, ¿esto qué es? Vale, es como el enfado, pero de tipo fuego. Sinceramente, no me llama la atención, ¿vale? No me llama la atención este Pokémon. El primer Pokémon de ruta es un Absol. Mega Absol. Puede estar guapo, ¿en ruta doble? A ver, ¿cuándo le quito? ¿Le quito bien? Vale, tipo agua, menos mal. Por un momento pensé que iba a ser del... ¿cómo se llama esto ahora? Onda Certera. Estoy jodidísimo, estoy jodidísimo, no lo has atrapado ni de coña, muy bien. ¿Qué galleta me he llevado? No lo atrapo, ¿eh? Ahora me va a quitar menos. ¡Ay, Dios! Es Cavalier, es Cavalier, o sea, es el que menos me importa ahora mismo, la verdad, ¿quieres que te diga? La madre que lo trajo, tú. Claro, es que me pega por Stab, pero no pensaba que el segundo golpe me va a quitar tanto. A ver, ¿uno? No. Ciclón de hojas no me va a quitar nada. A ver, otra Ultra. Absol puede estar bien, ¿vale? Como Pokémon Mega, sinceramente. Arraigo. No lo veo. Lo único, ¿vale? Ahora pensando un poco. De verdad, ¿eh? Voy a tener que pegarle un chispazo o algo por el estilo. A ver si lo paralizo. Vamos a pegarle con chispazo, porque es que si no... ¿Vale? Falla el arraigo. No lo tumbo, lo cual es bueno. Voy con otra Ultra. Lo que iba a comentar es que tenemos... Creo que tenemos varios Pokémon que pueden mega evolucionar. ¿Esto en qué se traduce? En que le voy a quitar la Septailita. Septail. ¿Vale? Porque es un Pokémon que no me renta que tenga la Septailita. Diréis, ¿por qué? Porque de por sí es un Pokémon que aguanta poco. ¿Vale? Un Pokémon que tiene unas defensas, la madre que me parió. Si no tengo objetos, pues me pega tanto. Vamos a sacar a Honduras entonces, porque es que madre mía, chaval. A ver. Entra ya, por favor. Nah, que no quiere. Que no quiere. Pero eso, como de por sí Septail, o mejor dicho, Fionitrix. Tiene una defensa bastante meh. Prefiero meterle una Focus, ¿vale? A meterle la Mega. Ciclón de hoja. Podemos aguantar un poquito más, ¿vale? Vamos a aguantar un poquito más. Voy a seguir tirando de Ultra. Me voy a gastar todas las Ultra Balls, ¿o qué? Pegar en Uranas Ardientes, a ver si por algún caso es lo que vamos o algo. Es que mira lo que pega el bicho, tío. Voy a pegarle la última Ultra. Si no entra, pues... Me lo bajo. No, no, no me puedo fiar, tío. No me puedo fiar de este bicho. Voy a huir. Voy a huir, ¿vale? No vamos a atrapar Pokémon en esta ruta, simplemente porque no me renta. No me renta porque me estoy oliendo que se me iba a complicar bastante. Me estaba oliendo que se iba a complicar bastante. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Como tenemos varios Pokémon fósiles, ¿vale? Tenemos varios fósiles. Vamos a revivirlos todos. Eso sí, vamos a movernos aquí. Y vamos a hacer luego las triquiñuelas correspondientes, por cierto. No sé por qué sigo teniendo todavía en el equipo a este señor, ¿vale? Porque considera que ya pues está con un pie en la tumba. Pero como digo, podemos evolucionar a... Bueno, creo que Floete también, ¿no? Floete también evoluciona por piedra. Me parece. No estoy seguro, ¿eh? Pero creo que sí. Creo que era por piedra día, puede ser. No estoy seguro. Ahora lo miraremos, ¿vale? Pero estos dos es que son por piedra. Por ende, nos viene bien, ¿vale? Nos viene bien. Porque al menos tenemos dos Pokémon más. Lo único, probablemente, si usamos alguno va a ser Anidoking. Al otro seguramente no. Y... Soy tan inteligente. Hay una cosa que no he hecho en el PC. Para luego no tener que estar moviendo las cajas. ¿Vale? Para no tener que estar moviendo las cajas. Vamos a dejarlo así. Porque me conozco, ¿vale? Me conozco y luego, pues, vamos a tener que mover tres, cuatro Pokémon. Y es una... Pues, sinceramente, no soy adentro. Vamos a ver. ¿Qué nos da usted hoy, señorita? Tengo varios fósiles. ¿Vale? A ver qué nos da. Jolteon. Vale. Ok. Jolteon me sirve. Tairanitar. Ya tenemos uno. A no ser que tenga una habilidad distinta, pues. No me renta. Y no sé si tengo más fósiles. No, no tengo más fósiles. Bueno. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. Si... ¿Qué es lo que tenemos, eh? Porque realmente... Puede estar curioso, cuanto menos. Solo eran dos. Pensaba que eran más fósiles, la verdad. Dime, por favor. Tiene recogida también. Los dos tienen recogida. Tienen exactamente lo mismo. No, no rentan. No rentan como Pokémon. Pero, vale, pero... El Jolteon tiene gran encanto. Es decir, si le tocan, puede enamorar. Al rival. Tiene Spora. Lo cual está bien. Amelo y esto y sismo. Meh. Teniendo a Voltor... Meh. Sinceramente. Vale, meh. Y bastante meh. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Probablemente, antes de nada, no voy a actualizar el layout. Simplemente porque voy a estar haciendo 80.000 cosas con los Pokémon que tenemos aquí. Vale. No voy a actualizar el layout hasta que tengamos el equipo terminado. Por ende, puede ser que en este episodio no veáis ningún cambio. Pero lo que sí que vamos a hacer es... Vamos a dejar por aquí a el equipo que en principio sí que se debería quedar. Vale. Como digo, Septile. Antes de que se me olvide, vamos a quitarle ya el objeto. Y creo que tenemos alguna sash. Me parece. No estoy seguro. Creo que tenemos sash. Si no, creo que podemos comprar alguna. Pues me da a mí que no tengo ninguna sash. No, no tengo ninguna sash. O la tenía... Aquí está. Vale, objeto. Sí. Vale. Lo vamos a dar directamente a Septile. Para que no se me olvide. Y aquí está la Focus sash. Y en el caso de Empoleon, lo voy a dejar simplemente para tener algún Pokémon que podamos utilizar. Y vamos a hacer la triquiñuela que había comentado antes. Vamos a meter a Pampur. Y además también... Ah, Filetito. Vale. Pokémon que... Ojo. Vale, ojo. Y creo que Frank también puede evolucionar por piedra. No estoy seguro. Vale, no estoy seguro. De hecho, creo que en la Pokédex se puede mirar. Lo único es que vete tú a buscar aquí. F5, dice. Nombre por la F. Que sería Floete. Color no. El color sin especificar. Tipo A. Tipo A. A ver si aparece por aquí. ¿Cómo? ¿O me lo estoy saltando o estoy medio ciego? Creo que estoy ciego, ¿eh? Porque no veo el tipo A. Hola. Bueno. Directamente. Vamos a hacerlo así. Tiene que estar para la punta abajo, ¿vale? Porque al fin de cuentas está, pues, ordenado por generaciones. Aquí está. ¿Cómo evolucionas tú, mi niño? Piedra 10. Exacto. Evoluciona por piedra 10. Perfecto. Creo que la piedra 10 también la podemos comprar. No estoy seguro. O ya tenemos una. Bueno. De todos modos vamos a ir mirando por si tenemos alguna piedrita aquí así interesante. Creo que no. ¿Vale? Creo que no. Piedra Alba no es la que buscamos, ¿vale? Sí que tenemos piedra Trueno. Tenemos piedra Agua. A ver, no voy a utilizar a Simipur, ¿vale? Simplemente porque es un Pokémon que ahí está. No voy a utilizar a... ¿Cómo se llamaba? Donald, ¿vale? No voy a utilizar a Donald. No me salía el nombre ahora mismo, la verdad. Pero al menos tenemos un Pokémon vivo que puede venir relativamente bien. Piedra Solar, nada. Tenemos también por aquí abajo la Piedra Lunar. Que es Filetito, la verdad, sí que puede estar bastante interesante. Como Nidoking, o sea, Nidoking sí que es un Pokémon que podría estar bastante, pero que bastante bien. Y que podríamos meter al equipo. Realmente, Nidoking podría estar, bueno, en este caso Filetito, podría estar bastante, pero que bastante bien. Después de lo que viene a ser tantos episodios, pues... ¿No ha revivido? Ah, sí, sí, vale, vale. Ya decía yo, ya decía yo. Sigue con combustible. La habilidad interesante. Bueno, ni tan mal. Y en el caso de Frank, sí que tenemos que pillar una Piedra Alba, ¿vale? Es decir, tenemos que volar. Bueno, claro, volar aquí arriba. Y creo que venden Piedras Alba, no estoy seguro. Perdón, Piedra Alba, no Piedra Día. ¿Cuánto tiempo llevo grabando ya? Once minutitos, o sea, episodio corto por ahora. Por cierto, ¿por qué me te pego aquí? Bueno, no tiene mucho sentido, pero bueno, ¿qué? Piedra Día, dime qué tiene. Tenemos Piedra Día. Probablemente no lo voy a usar a Florgex, ¿vale? Pero simplemente por tener más Pokémon y pues por decir, oye, tenemos esta cantidad de Pokémon. Frank evolucionando a Florgex, o sea, Pokémon que sinceramente no me llama la atención, pero no está nada mal. Si te he dicho... Yo nunca lo he visto en azul, eh. Nunca lo había visto en azul. Pero bueno, ya tenemos lo que viene a ser el equipo entero. Pero bueno, el equipo entero, los Pokémon que vamos a evolucionar con Piedra evolucionados, al menos de los que estaban debilitados, y ya no están debilitados. Lo cual, pues oye, no está nada, pero que nada mal. Sé que es una triquiñuela un poco sucia, ¿vale? Un poco bastante sucia. Pero bueno, a ver, sinceramente, es mejor esto a no tener ningún Pokémon. Pero bueno, como digo, vamos a dejar a Simipur por aquí. Vamos a dejar también a Florgex, que encima tiene ritmo propio, que es Meh. Y a Nidoquim, ¿vale? Vamos a dejarlos por aquí. Y lo que sí que voy a hacer ahora es, aquellos Pokémon que tenemos vivos, ¿vale? Y que pueden evolucionar, lo vamos a empezar a evolucionar. ¿Por qué? Pues simplemente porque de cara a la liga puede venir bien alguno que otro que tengamos por aquí. De hecho, como tenemos unos cuantos, lo que voy a hacer es esto. Voy a llenar el equipo entero. Y va a ser, literalmente, día de evoluciones. O sea, va a ser día de subir todo lo que tenemos, porque en el siguiente episodio se viene ya la liga. O sea, ¿qué Pokémon van a ser los que tengamos en el equipo? Muy buena pregunta, no lo sé. Sinceramente, probablemente, vale, en función de los Pokémon que vea que terminamos teniendo, haga alguna encuesta de a ver cuáles ponemos, ¿vale? Probablemente, no digo que vaya a ser lo que... Vale, espérate, porque aquí... No puede ser que aquí no haya para conseguir los caramelos, tío. Pues nada, vámonos de aquí de nuevo, vamos a viajar otra vez y nos vamos, pues yo que sé. Sinceramente, creo que Ciudad Verde podría estar bastante bien para pillar. Aquí está, vale. Simplemente es spamear aquí... Para conseguir caramelitos. Y ya deberíamos tener, pues, una cantidad de caramelos espectacular. A ver si... Bueno, 260, creo que con esto no me va a dar tampoco, pero bueno. Vamos a meterle... 44. Tajo aéreo, puede estar bien tajo aéreo, ¿vale? Vamos a quitarle poder reserva. Aunque, mira, mejor, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, no vamos a enseñarle ningún movimiento. ¿Vale? No vamos a enseñarle ningún movimiento porque si no vamos a estar medio año... Dándole aquí a... Si aprender, si no aprender, ¿vale? Porque es que si no vamos a ir por Pokémon y vamos a estar 80 años. Cautivapor, nada. Esto ya, como digo, en otro momento se lo enseñaremos, ¿ok? Puño mareo. Bueno, sin más. Pinta. Me. Sin más. No lo he leído. Telepata. Me. Tormento. Me. Y evoluciona. Evoluciona a Amaura. ¿Vale? O sea, Pokémon que... No, perdón. Amaura es la pre-evolución. ¿Cómo se llamaba la...? Aurorus, ¿vale? No me salía el nombre. Y eso que es un Pokémon fósil, que para mí, sinceramente, dentro de los juegos es lo que más me gusta. Eh... Parece que podemos subirle 51 nivel directamente, ¿vale? Nivel 67 puede estar bastante bien. Evoluciona. Atoxtricity. Pokémon que... Chapo. ¿Vale? Pokémon que chapo. Que, por cierto, es muy lento lo que viene a ser la evolución, pero sin más. Vale. Toxtricity. Jigglypuff. Creo que no evoluciona... ¿Evolucionaba por nivel este bicho? Nivel 68. Chapoteo Lodo. No. A mí me jodas, tío. Me equivoco de botón. Efectivamente. No aprender chapoteo Lodo. Deseo. Meh. Doble golpe. Hombre, doble golpe. Jigglypuff podría estar bastante bien. Chulería. Meh. Meh. Y soguardia. Meh. O sea, no aprende ningún movimiento. Abre caminos. Bueno, esto sube la velocidad, lo cual está interesante. Gruñido. No me jodas que le doy sin creer a que sí. Meh. Sin más golpes. Furia. Nanay. Ascuas. Nanay. Camuflaje. Nanay. Madre mía, tío. No aprende ningún movimiento interesante. Y no ha evolucionado porque creo que aprende... O sea, que evoluciona... Bueno, da igual. Entonces, este bicho no lo vamos a evolucionar. Agon Sopa. Creo que sí que evoluciona. ¡Ostras! Podemos conseguir a King Gambit. Podemos conseguir a King Gambit, ¿eh? Podríamos... Ay, de verdad, tío. Es que, claro. Cuando me he puesto a hablar aquí, de repente, pues... Vale. No aprender pisotón. Joder. De verdad, es que te lo juro que... Llevo jugando a este juego. Dios sabe cuánto tiempo y me sigo equivocando todavía con los botones. Es que es espectacular, ¿eh? No aprenderlo. Danza, no sé qué. Danza Dragón. Uh, esto sí que se lo voy a enseñar, ¿eh? Danza Dragón lo siento mucho, pero sí que se lo voy a enseñar. Porque puede estar bastante chetado. Danza Dragón puede estar bastante chetado. No. Vale. No. No aprender recuperación. Y evoluciona a B-Sharp. Vale. La cuestión ahora es, B-Sharp, ¿cómo evoluciona en este juego? ¿Por qué? King Gambit puede estar muy, pero que muy bien, ¿eh? King Gambit como Pokémon puede estar muy, pero que muy bien. Sinceramente. Por cierto, voy a coger unos cuantos caramelos más, porque si no me voy a quedar, pues, bastante jodido. Y deberíamos tener, pues, bueno, 314. Bueno, da igual. Vamos a subir a Bailiff a el... Vamos a subirle 41 niveles mismo. El nivel 69 me sirve. Puño Cometa. No. Picotazo Venenoso creo que he leído. No. Megacuño. No. No. Doble equipo. No. Por ahora, lo mejor que hemos aprendido... Un ácido málico podría estar bien. Iba a decir justo que... Es un poco una desgracia, que no hay ningún Pokémon que haya aprendido ningún movimiento interesante. Pero de repente, mirad, se ha aprendido ácido málico un Pokémon que podría, pues... Venirle bastante bien, porque pega por esta, no por otra cosa. Y a ver, un Meganium... Me... O sea, no... Creo que no es interesante, sinceramente. Creo que Meganium no es nada interesante. Siendo completamente honesto. Encima, en este juego es tipo Hada. Por lo que realmente, pues... Meterle un por cuatro con un Pokémon de tipo Veneno, pues... No lo veo. Se ha pisotado en nada. Sleagull ya evoluciona. A lo que viene a ser Budra. Pokémon bastante bueno, la verdad. Budra no es un mal Pokémon. Vale. Budra no es un mal Pokémon. Ok. Escudo real. Bueno, bueno. Esto sí se lo voy a enseñar. Vamos que se lo voy a enseñar. Tener en cuenta que esto encima, si nos tocan, le baja el ataque físico. Así que realmente viene muy bien, ¿eh? O sea... Bueno, not bad. Not bad. Bad. A ver. Vamos a poner ya todos estos Pokémon en el PC. Y vamos a poner otro seis más en el equipo para evolucionar. Los Chimeca no evolucionan. Lo quinto un poco. Arken. Sí. Vale. Vamos a quitar a Aurorus. Lo ponemos por aquí. De estos no evoluciona ninguno. Gabite. El único que evoluciona. Y de esta caja no evoluciona nadie más, ¿eh? Pensaba que tenía bastantes más que evolucionaban. Pensaba que tenía más Pokémon que evolucionasen, ¿eh? Pero no. O sea, realmente... A ver. A Dubu Blade no lo voy a evolucionar. Por lo que comenté en un episodio anterior. Cabe la posibilidad de que si encontramos... Bueno, si compramos una piedra noche. Llevarlo en el equipo a la liga. Y podría evolucionarlo dentro de la liga. Además, este bicho ya de por sí pega bastante. Así que encima tiene agallas. Lo cual está bastante bien. Por lo que, como digo, podríamos aprovecharnos de eso. Vale. Entonces. Aquí no hay nadie más que podamos evolucionar con piedra. Por nivel no evoluciona nadie más. Y yo vea por aquí, ¿no? Porque Ribombie ya es el Pokémon por excelencia, ¿no? Aquí nadie evoluciona. Pues no. No tenemos más Pokémon que evolucionen por nivel, ¿eh? Pensaba... Qué bonito el Archen, ¿eh? Así chiquitito. Pero no evoluciona ninguno más, ¿eh? Pensaba que teníamos bastantes más que iban a evolucionar por nivel. Pero veo que no. Vamos a subirle aquí al nivel... Veinti... Perdón, 69, diría yo, también. Tumba Roca. Bueno, Tumba Roca es para pegar por esta. Esto sí que se lo voy a enseñar. Tiene batido. Tiene batido. Voy a quitarle onda certera porque, a fin de cuentas, no vamos a pegar por la parte especial. Somnífero. Somnífero podría estar curioso, ¿eh? Para Archen. Vamos a quitarle salpicar. Vale. Pulso Cura. Meh. No hay combate dobles en la liga, que yo recuerde. Y vamos a tener un Archeops. Archeops que encima no tiene flaqueza. Es decir, las estadísticas que tiene son las que son. ¿Vale? Y este bicho puede pegar unas castañas bárbaras. Cuando digo bárbaras, son bárbaras. No, bueno, lo subí de nivel 70 sin querer. No quería subirlo de nivel. ¿Vale? Lo que sí que voy a hacer es mirar. Primero auxilio. Da prioridad a los movimientos curativos. Tenemos batido con Archeops. Esto, ojo, ¿eh? Ojo, porque el bicho, sin flaqueza, si le ponemos encima también la menta firme, puede estar chetado, ¿eh? Puede estar chetado. Lo único que necesitaría es bastante... Claro, es que... A ver, puede pegar mucho, pero... ¿Qué cuántas sas voy a llevar en el equipo? ¿Cuántas sas voy a llevar en el equipo? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Nada, lo que voy a hacer... ¿Vale? Ah, bueno, espérate, que no he evolucionado a Gaby. Se me ha olvidado por completo, ¿cierto? ¿Vale? Ya que estamos, vamos a evolucionarlo también. Y lo de nivel. Vamos a dejarlo, pues, en el nivel... Vamos a dejarlo directamente en el nivel 69 también, ¿vale? Un buen nivel distorsión. Esto es físico, ¿verdad? Es especial. Ah, jodienda. Pensaba que era físico, tío. Porque llega a ser físico distorsión. Con Gaby. Uno, con Garchomp. Bueno, Garchomp también tiene un buen ataque especial, ¿eh? Fuera coña. O sea, se puede utilizar también un atacante especial. Bueno. Bueno, a ver. A ver, un Garchomp. No está nada mal, ¿vale? No está nada mal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vale. A ver, como llevamos ya... ¿Cuánto tiempo llevamos? 22 minutos. Vale. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno. Vamos primero, que nada, a dejar los Pokémon en su sitio. Vale. Voy a dejar Arteops por aquí. Garchomp por aquí también. Con Torrente. Bueno, no me parece un mal Pokémon. Donzopa con Turbo Llama. Recordemos eso, que también está bastante interesante. Jigglypuff por aquí. Que, bueno, Jigglypuff, sinceramente, pues... Aunque se puede evolucionar, pues prefiero dejarlo en el PC. Porque me parece un Pokémon que, sinceramente, no me llama la atención. Sin más. Vamos a poner a Honduras en el equipo. Vamos a poner también, como no, a Isabel. O sea, Pokémon por excelencia que van a estar sí o sí en el equipo. Lo mismo con Thionitrix, ¿vale? Y con Juancho. Vale. Estos son los cuatro que, probablemente, por no decir que sí o sí, van a estar en el equipo. Entonces, a ver. Aquí el dilema sería. Lo único malo... Espa, no vamos a salir de la casa, ¿vale? Lo único malo que veo aquí es que tenemos dos Pokémon débiles a el eléctrico. Entonces, si tengo dos Pokémon débiles a el eléctrico, no me rentaría poner, por ejemplo, a Arkeops. Porque ya serían tres débiles a el eléctrico. ¿Qué ocurre? Tenemos dos Pokémon de tipo agua. Que sería Honduras, que tiene Salpicar y pega bastante. Con Surf también, que pega bastante. Pero, por otro lado, tenemos a Juancho, que es tipo acero-agua. Combinación de tipo bastante interesante y que podría venir bien de cara a la liga. Entonces. Dilema. Probablemente en la votación, bueno, a ver, en la votación no sé exactamente cómo terminará saliendo. Pero imagino que terminaré reviviendo a Dami básicamente porque cuando le miro hasta mañana era un 90% de los votos para él. O sea, una maldita barbaridad. Por ende, es muy probable que de aquí a cuando grabe el siguiente episodio, que claro, vosotros estaréis viendo esto el jueves. Yo grabo el sábado. Pues de aquí al sábado probablemente hayamos revivido, mejor dicho, el sábado revivamos a Dami. Entonces, en ese hipotético caso ya serían 5 Pokémon que tendríamos en el equipo. Y tendríamos ya la Core de Fuego-Agua-Planta. ¿Vale? Que está bastante bien. Y además, también a Isabel. Pokémon que se va a quedar sí o sí porque, repito, está chetado. Bueno, chetado. Está bastante bien. No chetado, pero está bastante bien. ¿Qué ocurre? Me gustaría poder meter una Mega. ¿Qué posibles Megas tenemos? Bueno, una Mega o una forma Dinamax. ¿Vale? Que en este juego termina siendo lo mismo. Bueno, por cierto, tenemos dos Duoblade. Me acabo de dar cuenta ahora de que tenemos dos Duoblade. ¿Cuáles podrían ser Megas? Pues tendríamos, bueno, Megas. O mejor dicho, más que Megas. Forma Dinamax también. ¿Vale? Le voy a poner todas por aquí. ¿Vale? Si no se me salta ninguna. Terían estos. Tyranitar también tenía. Este no. ¿Vale? Y no sé si me dejo alguno en esta caja. Me da que no. Me da que no. Que en esta caja no hay ninguno más. ¿Vale? A lo mejor me estoy equivocando y me queda alguno. Pero quiero recordar que no. ¿Vale? Y luego de aquí tendríamos a Duraludón. ¿Vale? Duraludón. Amparos también tiene Mega. Mega Amparos está bastante bien, de hecho. ¿Vale? Vámonos para acá. Vamos a dejar esto por aquí. Y de aquí el único que faltaría sería este señor de aquí. ¿Vale? Y de hecho vamos a hacerlo así. Y como ya tenemos dos Tyranitar. Pues sinceramente. No me hace mucha gracia que tengamos otro. Pero bueno. Sin más. ¿Vale? Sin más. Vamos a dejar esto por aquí. Y listo. Entonces. A ver. Aquí la idea sería. El día de. Bueno. El día de mañana. No. El día siguiente que vaya a grabar. Ver a qué Pokémon ponemos como posible Mega. ¿Vale? O posible forma Dynamax. Creo que no me dejo ninguno. Lo repito. Creo. No estoy seguro. Ahora mismo así. Mirando por encima. No veo ninguno que pueda ser Mega o Dynamax. ¿Vale? Así que en principio sí. Tendríamos. A. Toxtricity. Audino. Garchomp. Hundum. Que sería Sopasa. Pokémon relativamente interesante. Tyranitar. Duraludón. Otro Tyranitar. B-Sharp. Que sería Tom Sopa. No. Perdón. B-Sharp. No. B-Sharp no tiene Mega. ¿Vale? No sé ni por qué lo he dejado aquí en medio. Y además también Ampharos. Entonces. Probablemente. Haga una votación. Antes de. Y lo que hagamos será enfrentarlos pues en función de sean Megas o forma Dynamax. Lo único malo que Megas pues son 1, 2, 3, 4 y solamente dos formas Dynamax. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Pues probablemente termine pillando. Esta. A ver. Audino sinceramente no me apetece. ¿Vale? Audino como forma Dynamax. Perdón. Como Mega no me apetece porque es un Pokémon que me. Aunque tiene Bromist. Puede estar bien. Sin embargo. Ampharos como Mega puede estar muy chetado. Garchomp también. Además. Hundum también. Sopasa. Pero es que ya tendríamos a Dami de tipo Fuego. Por ende no sabría cómo hacerlo. De todos modos. ¿Vale? Para no liarme mucho. Lo que voy a hacer es. En función de lo que me dejéis en los comentarios. E incluso si hago alguna encuesta. Que puede ser. Pues pondremos a un Pokémon U8. Lo único es que claro. Imagino que la encuesta. Pues la habré subido. El día en el que suba el episodio. Por ende tenéis dos días para votar. Por lo que no hay mucho tiempo tampoco. Pero bueno. Como digo. Mejor eso. A nada. Y luego de aquí. Pues tampoco es que tengamos ninguna Mega. Ni forma Dynamax. Así que realmente. No nos perdemos mucho. Y ya para terminar. ¿Vale? Ya para terminar. Lo que sí que voy a hacer. Es lo siguiente. Vamos a irnos. Ah. Bueno. Claro. Es que tendría que pasarme entonces. Toda la ruta de abajo. Y llevo 28 minutos. De grabación. Bueno. A ver. Mejor no vamos a ir. Mejor no vamos a ir. Va a ser solo un Pokémon de ruta. ¿Vale? Tened en cuenta que sería. Pues bueno. Serían dos. No. Ruta 23. No. Claro. Ruta 23 ya hemos atrapado. Ruta 21. Me suena que también. Por lo que aquí no habría que atrapar nada. Y solamente en las cataratas. Toyo. O sea. Nos quedaría única y exclusivamente las cataratas Toyo. Por atrapar Pokémon. Así que no vamos a ir. Vamos a dejar el episodio ya por aquí. Y como digo. Lo que haremos será. Pues. A ver. Para mí. Sinceramente. También. No sería una mala idea. Dejar a un Pokémon de tipo agua. En lo que viene a ser el PC. Es decir. A Honduras. O. A Juancho. ¿Por qué? Pues básicamente. Porque así podríamos meter. A Arkeops. Que es un Pokémon que con la Sash. Puede pegar muchísimo. Encima tiene primer auxilio. ¿Vale? Que le puede permitir recuperar vida. Prácticamente. De prioridad. ¿Vale? Con prioridad. Lo cual está bastante bien. Además. También podríamos meter. Algún que otro Pokémon. Pues relativamente. Más interesante. ¿No? Y. Nada. La verdad. Es que ha sido un episodio. Bastante. Bueno. Un poquito cojonudo. Sinceramente. Porque a fin de cuentas. Hoy. En comparación. Con el día. Anterior. O con el episodio anterior. Pues ha sido un episodio. Bastante tranquilito. Entonces. Como digo. Os dejaré en lo que viene a ser. Imagino que la parte de comunidad. Alguna votación. Por si os interesa. Podéis participar. También. Aparte de la votación. De Dami. O de Santi. ¿Vale? Y además. Pues eso. Lo que viene a ser. Ver qué Mega ponemos. Porque en principio. Como digo. Mega Archomp. Está muy chitado. Mega Tyranitar. También. Lo único. Es que claro. Tener en cuenta. Que la habilidad de la Mega. Va a cambiar. Y yo no sé cuál es. ¿Qué ocurre? No voy a comprarme todas las Mega Piedras. Para luego probar. Y ver cuál es cada uno. Así que. Nada. Como digo siempre. Espero que os haya gustado. Recuerdo que eso. Que en la parte de comunidad. Tendréis la votación. Podéis dejar un buen comentario. Cualquier sugerencia. Bienvenida sea. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.